Y ahora pasemos a esas noticias que ponen la buena cara de Guatemala. Sabe, como se lo dijimos antes del corte, mil fotografías promocionan la diversidad guatemalteca en el aeropuerto La Aurora. La iniciativa, le comento, es financiada por el Alto Comisionado de Naciones Unidas en Derechos Humanos. Mil imágenes captadas por el ente del reconocido fotógrafo italiano, Oliviero Toscani, promueven la diversidad de la cultura guatemalteca. La exposición fotográfica quedará la bienvenida y despedida a más de 6 mil usuarios diarios en el aeropuerto internacional La Aurora, de acá a finales de diciembre. La idea de la exposición es reflejar la diversidad, la riqueza. A veces estaba comentando al director que tratamos de ser todos iguales, nos vestimos iguales, la moda, etc. Pero realmente lo que es rico de un país es la diversidad. Los colores de Guatemala diversa fueron recolectados en todo el territorio nacional. Al finalizar la exposición, las fotografías serán llevadas a los municipios de donde fueron tomadas, en agradecimiento a los pueblos. A veces veo que nosotros, con todo respeto, pero a veces los extranjeros viajamos más que lo mismo guatemalteco. Entonces hemos tratado de traer aquí, la vamos a llevar a todos los lugares donde ha estado Oliviero Toscani tomando fotografías. Vamos a hacer una exposición itinerante por varios meses porque creemos que ahí es donde cada guatemalteca y cualquier guatemalteco se van a poder reconocer. No se descarta que la galería también sea expuesta en Suiza, en la sede de Naciones Unidas. Por una Guatemala en paz, Gladys Ramírez y Marvin Pérez. Gracias.